Muy buenas tardes amigos de Revista de la Una, bienvenidos a este segmento Humano y Punto, un placer estar el día de hoy con ustedes, Rosy, Paloma, que nos acompañan y que pues agradecemos mucho el que ustedes estén aquí sintonizándonos, un besote a Silvia que no pudo estar con nosotros el día de hoy y en qué tema, la verdad es que este era un tema para que Silvia nos acompañara y se hubiera puesto el triple, el cuádruple de bueno de lo que se va a poner, pero va a estar bueno, cuáles son tus 50 sombras, qué onda con el furor, con las 50 sombras de Grey, o sea los cines abarrotados, yo les comentaba que no ha habido día de esta semana que no escucho un comentario en la calle de alguien, ya sea en forma de broma, de carrilla, de lo que sea, hablando a las 50 sombras de Grey. No, y que todo mundo quiere ver los chicos medianos y grandes, ¿no? Mi hijo tiene 15 y el otro tiene 13, no los dejan entrar al cine porque sí te piden identificación, sí, está bastante clasificado. Y ya está así rogándome, rogándome, rogándome que le dé permiso, le digo, ajá, sí, por escrito, ¿cómo o qué? ¿no? Porque pues quiere ir y quiere saber qué onda y ya está. Pero ya leí yo el libro, ¿tu hijo? Lo empezó a leer por la película, porque como no tiene película, ya lo se conventa a la lectura. Sí, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque una película de pronto no la venden como algo, de hecho, la idea que todo mundo que me ha comentado es, es una película porno. Así te han dicho, es una película porno. Es muchísimo más que una película porno, realmente es una película erótica. Exacto. Y la verdad es una película que yo sí le veo muchos aspectos positivos. Paloma dice que está negada a verla. A ver, Paloma, ¿por qué? Cuéntanos tu versión. A ver, no, primero, antes de decir por qué me da frujera verla, yo había ya escuchado de mis amigas el libro, sobre el libro, no sabía que se iba a hacer película y de hecho ya estaba prácticamente por salir. Entonces, sí, me decían, me pareció interesante, y dije, bueno, está muy bien, que sí es una cosa que estimula, está muy bien, que ellas leían el libro capítulo por capítulo, y luego veían a su esposo, y volteaban de nuevo a ver las páginas, y luego volteaban a ver a él. Y entonces el encuentro empezaba a emerger. ¿Por qué no eres Grey? Y pum, vale, que hacían unas cosas muy cañonas, ¿no? Y que entonces eso los motivaba y les estimuló, y la imaginación, y sus maridos fascinados porque ellas estaban leyendo. Las cincuenta, esa fue mi referencia. Porque su vida sexual se reaccionó. No, 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 está muy bien, yo puedo, te puedo decir muchos libros que he leído con esa tónica, y de hace muchos libros que he leído con esa tónica, y de hace muchos libros Y que es muy feliz. Sí, pero más bien, yo soy la feliz. O sea, yo, ah, no, pues sí, no. Y ya, listo, me quedé con esa referencia. Sale la película, sí veo que las, ahí, que no, la publicidad, que no pueden, la verdad es que a mí no me llama la atención de entrar a la publicidad, porque digo, pues otra película más, pero teniendo en cuenta estas referencias de mis amigas, veo que dicen, no, casi, 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 no insisten, no insistan, no pueden entrar menores de 18 años, ¿no? Entonces, ah, pues va a estar cañón. O sea, yo pensé, pues va a estar cañón. Es una película con escenas fuertes, sin embargo, sé que se van a colar. Muchos. ¿Cómo a colar? Se van a colar, y si no mañana van a ir y la van a comprar en, este, los piratas, y van a tener acceso. Bueno, si te encuentras a mi hijo, por favor, me dice. A ver, ¿por qué tanto furor? Ahorita yo les digo por qué creo que, que está, mi postura, ¿por qué tanto furor con la película? Bueno, mira, yo lo que creo, por ejemplo, en este, esto que mi hijo quiere verla, la verdad, no siento que no, no pueda verla. O sea, como que digo, pues, hay escenas eróticas, hay momentos de sadomasoquismo, no, no así como total, absolutamente claro, pero sí, si sugerido, si sugeres. Un poco más que sugerido, el nivel entre sugerido y claro. Ok. O sea, si pudiera verla, siento yo, porque son temas que hablo con él, pero él está como con el morbo, como con, pues, ¿qué pasa si todo el mundo lo quiere ver? Este, salió una noticia ahí muy, muy inventada en internet, este, señora de no sé cuántos años se masturba en el cine mientras ve las 50 sombras de ver, ¿no? O sea, como que es algo comercial, es algo público, ¿no? Es como que vas al, 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 este, ¿cómo se llama? A los, a los clubs y de videos y no tiene una por ahí detrás de aquí, pero con lentes, pero que, como que esto sí, sí se puede, ¿no? O sea, vamos al cine y vemos erotismo. ¿Cómo decías? ¿Por qué? No, lo que a mí me molesta es cómo la, la industria de la pornografía es una industria millonaria, pero fortísima a nivel internacional. Nunca esté en crisis. Nunca esté en crisis la industria de la pornografía, eso significa que se consume pornografía todos los días en todos los países. Y de pronto llega Big Brother, que es Estados Unidos y es Hollywood, y dice, ahora sí les voy a poner en este formato un poco de erotismo y les voy a enseñar si se pueden voltear a ver su cuerpo y pueden tener placer. O sea, Big Brother da el permiso, Big Hollywood da el permiso de que volteemos a ver nuestros miembros y nuestras pieles y confiemos en que nos gusta el placer. Entonces salen todos despavoridos, soy una persona sexuada, soy una persona sexuada. ¿No te habías dado cuenta? O sea, tenemos que esperar a que se nos diga que cuando ya dieron permiso hacen una película semi pornográfica para poder decir, puedo ejercer mi sexualidad. ¿En serio tienen que esperar a que den la luz verde los de Hollywood? Entiendo el punto y tienes toda la razón. Sin embargo, ya está el fenómeno, ¿qué es lo positivo de las 50 sombras? ¿Qué es lo rescatable? A mí me pareció una buena película, a mí me pareció una buena oportunidad. Ni modo, tuve que esperar a que el señor Hollywood me diera permiso. Permiso, claro, en esta sociedad. Ni modo, pues muy mal, muy jodido, pero así fue, ni modo. Sí, claro. Ya que me lo dieron y ya que pude ir, el poder explorar mi sexualidad, el poderla confrontar desde otra arista, a mí me parece muy interesante. Yo me quedo con 11 minutos, honestamente, o 11 minutos de Pablo Coelho, que es un libro que habla de alguna situación muy similar. Yo sí esperaba, sinceramente, que en las 50 sombras de Grey se abordara desde la chica esta parte de confrontación personal, ¿no? Decir, wow, o sea, no sabía que tenía dentro de mí esta clase de instintos, no sabía que cosas que a lo mejor nunca hubiera imaginado me podían llegar a provocar tanto placer. ¿Tú leíste el libro, Ani, de 50 sombras de Grey? Yo leí 11 minutos, no leí 50 sombras de Grey, porque estaba muy poquito como Paloma. La verdad, la anuente, me parecía algo absolutamente comercial. La verdad, no, ni me lo voy a echar. Pero al ver la película, finalmente rescato la parte terapéutica, además, porque el mensaje me parece muy interesante. Pero eso prefiero que lo hablemos en el siguiente segmento porque va a estar un poquito más extenso, ¿verdad? Entonces prefiero esperarme al siguiente segmento para abordarlo. Pero, ¿qué ibas a decir, José? Bueno, que también es importante saber que, como todo mundo dice, no siempre la película abarca todo lo que el libro viene, ¿no? Y yo creo que en el libro, sí es importante mencionar que viene mucho más especificado. Yo tampoco lo he leído. Silvia es la que nos comentó que ya lo leyó, pero sí en la película hay elementos para rescatar. Hay elementos que salen pero que tienen un trasfondo muy fuerte. Muy profundo. Muy profundo. Y muy humano. Y que creo que también eso es parte del boom, porque la situación comercial, toda la publicidad fue de inicio. Pero esta película también ha sido de... ¿Ya las viste? ¿Ya viste las 50 sombras? Si no ha sido, no. Tienes que verla. Están siendo millonarios. Sí, entonces es esa promoción boca a boca que también se da por otras situaciones ya de lo que es la temática de la película. Sin embargo, es un reflejo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, de lo muy necesitados que estamos. Esto es un reflejo de la necesidad que tenemos como seres humanos de explorar esa parte de nosotros. Y de poderla compartir lícitamente, aunque sea de manera velada. Sí, claro. El hecho de ya la viste es... A lo mejor no me atrevo a decirte cuántas cosas me movió, pero es bien porque quiero que también te las mueva a ti, ¿no? Porque finalmente habla de una postura muy humana, mucho más común de lo que quisiéramos ya en función de la patología. Sí, sí, sí. Sí, son como esas cosas que dices, no le cuento a nadie porque como que no, como que qué van a pensar, como que qué... Pero que a todo mundo no sucede. O sea, a lo mejor esta película plantea el sadomasoquismo, pero dentro de la sexualidad de cada ser humano hay ciertas tendencias que se pueden ver como desviaciones, pero no necesariamente. Pero pues cómo es tu intimidad, cómo es tu propia sexualidad, cómo es algo que culturalmente no se habla. A mí lo que se me hace también peligroso es cómo se ha cosificado al cuerpo humano, ¿no? O sea, estamos tan aburridos de los vínculos más amorosos, a lo mejor no amorosos, porque no tienen nada que ver con las formas. Estamos tan ávidos de cosas diferentes que cambiamos la forma de hacerlo, ¿no? Pero se sigue quedando en la forma, no en el fondo. O sea, el fondo sigue siendo vacío, el fondo sigue siendo de desvinculación, el fondo sigue siendo de una cosa objetivizada, te uso, utilitaria, uso tu cuerpo. Sí, sí, sí. Pero déjame te digo, perdón, totalmente. Sí, sí estoy de acuerdo contigo que eso es lo que atrae a verla, pero la película en sí no maneja solamente eso. ¿Con qué se está quedando la gente? ¿No se están quedando con lo que es terapéutica? A ver, yo creo que sí. ¿Se están quedando con la forma? Yo creo que nos tenemos que ir, pero no se vayan, porque en el siguiente segmento este tema continuará. Hablaremos de cuáles son las partes que rescatamos de esta película, cuál es toda esta parte terapéutica que es muy interesante reflexionar y escudriñar para todas aquellas personas que fueron a ver esta película o que están por ir y que realmente quieren hacer como un análisis más profundo de su propia sexualidad. Los esperamos en el próximo segmento de un buen punto. Gracias. Bye. Bye.